Mirándonos y disfrutando este gran homenaje que le encanta. Este homenaje de la cocina del show, como la cocina del show sabe hacerlo, Raúl Fritsch, el director del coro Kennedy, nos trae esta deliciosa pieza para un homenaje con mucho amor y mucho cariño. El coro Kennedy canta a Adrián Otero en la cocina del show. No, 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 no Y gracias a esta barita, escucha esta canción No, 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 no Si no te vas, no, 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 no te voy a extrañar Sabes mejor, no queda otra que la separación Si te llevas de aclamar, venga mi guacho No, 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 no Te vas con tu amiga, te vas con tu amiga Reviniste perdida, te viniste perdida Tus modernos inventos, tus modernos inventos Que son puro cuento No, 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 no No, 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 no Si no te vas, no, 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 no te voy a llorar Sabes mejor Yo no conocía su inclinación Me definiste, me definiste Soy feminista y yo machista Andamos la sol que cerca viene el portón No, 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 no No, 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 no Te vas con tu amiga, bye bye Revinida perdida, bye bye Tus moderos inventos, bye bye Es un puro cuento Te vas con tu amiga, bye bye Revinida perdida, bye bye Tus moderos inventos, bye bye Es un puro cuento Adiós 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 A Diana Otero En la voz del Coro Kennedy Del hermoso, querido y argentinísimo Coro Kennedy Gracias Raúl, muchas gracias Muchas, muchas gracias Por colaborar siempre con nosotros En algunas tristes, en algunas fiestas es un toque muy especial y realmente ponerlo en un lugar de coro da la sensación que yo quería tener un ser excepcional además, Adrián estuvo con nosotros hace unos años grabando un CD para los inundados un abrazote un corazón así tenía Adrián, nos conocimos unos cuantos años hicimos este disco para ayudar a toda la gente del interior, el vino, me acuerdo que tuvimos una charla en ese momento, pues decía, quiero hacer algo nuevo empezó a estudiar música empezó a estudiar música, empezó a crecer como ser humano y a partir de ese crecimiento también se dio que empezó a crecer ese corazón inmenso absolutamente, luchó, luchó, luchó por salir de la sombra por salir de la oscuridad le había ganado en una pelea, palmo a palmo a adicciones a oscuridades a cosas feas, a cosas malas que hacen mal al cuerpo y hacen mal a la cabeza y cuando estuvo sano perfecto y hermoso se fue con Diosito así que esta es la canción que grabamos juntos esta es la canción ahí está con el coloquio que cuando se pierden la bruma Parece, parece flotar, ella es de la tierra, de mujeres divinas, ella es argentina, como ella no hay, como ella no hay. Muchas gracias chicos, un placer, como siempre, muchas gracias. Siempre momentos tan importantes. Pato Sorrentino en el piano que nos acompaña haciendo el salto. Muchas gracias, este fue nuestro humilde, chiquito, pequeño, pero muy sentido homenaje.